De todo lo que se han quejado durante años, es exactamente lo que han venido no solo a replicar, sino a aumentar con la campaña de todos los secretarios, de todos los gobernadores, de la jefa de gobierno, absolutamente el gobierno entero, participando en campaña, apoyando a su partido y violando la ley una y otra vez. En lugar de hablar de gobernabilidad, de hablar de equidad, de buscar la participación de la sociedad a partir de darles garantías a todos que están en las mismas circunstancias participando, no, están equilibrando de manera arbitraria el proceso electoral. Así que, por supuesto que es una irregularidad de todos los funcionarios que han estado haciendo campaña en esta elección para los seis estados y el 21 en el que también participaron. No, bueno, para ellos no hay problema, porque desde el inicio de su gestión han estado violando la ley una y otra vez. Lo que nosotros queremos es que ya las autoridades verdaderamente apliquen con todo rigor el Estado de Derecho y esto llevaría a que a senadores que lo recibieron en el Senado de la República a un candidato, a gobernadores que participan abiertamente, que mandan recursos de sus estados y, por supuesto, a todo el gobierno federal que ha estado participando a las elecciones, que ha estado entrometiéndose en los procesos electorales, deben de tener una sanción ejemplar, apegados distintamente a los que se tienen, en los que se deben atender todos los días, en los que deben estarse viendo cómo resolverlos y no desviar la atención mirando a otros estados. Estamos a poco más de dos años de la elección federal y ellos están en campaña todos los días. No hay semana en la que no estén en un Estado de la República. Los que tienen una responsabilidad, como la jefa de gobierno y algunos secretarios. Entonces, creo que ya se tiene que actuar con firmeza.